Bueno, música del llano y vamos aquí caminando. Las calles, el camino y las huellas de Chávez que está fresca. Estábamos recordando que hace un año estábamos en Petare. Exactamente a esta hora. Estábamos en plena campaña electoral. La campaña de Carabobo donde el comandante Chávez, como siempre, le hizo así a la burguesía del imperialismo. ¡Brum! Los revolcó. Como los seguirá revolcando nuestro pueblo. En su nombre y en el nombre del derecho al futuro que tiene nuestra patria. Un saludo allá, miren. Mujeres y niños. Y allá en el fondo. Ya vamos para el bautizo. Miren esta chipilina que tenemos aquí. Bueno, adelante pues. Música. Canto y música aquí en la esquina de la Casa Vieja, ¿verdad? Adelante. Dale, Adán. Saneta con orgullo te recibe el presidente y te da la bienvenida a este pueblo que enalteces. Cuna del gigante bueno, héroe de esta gran nación. Donde hace 59 años nació otro libertador que vino a hacernos patria como siempre lo soñó. Y ahora mi comandante Chávez te decimos con amor no desmayaremos nunca para seguir tu camino y hacer más revolución. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo, bravo! Un abrazo. Mi hurroca, un abrazo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Este año recién cumplido. Te felicito, ¿viste? Muy bonito. Y me trae un mensaje, ¿eh? Gracias, muy bonito. ¿Viste? Bueno, música. La orquesta. ¡Adelante! Saludos por allá al pueblo. Orquesta Simón Bolívar. De Sabaneta. ¿Ah? De Sabaneta pa'l mundo. ¡Bravo! ¡Bravo! De Sabaneta pa'l mundo. 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 Gracias por ver el video. 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 En nombre del pueblo de Sabaneta de Barina le damos la bienvenida y reafirmamos nuestro compromiso 59 años después del nacimiento del Comandante Supremo de seguir trabajando por la unidad en lucha revolucionaria desplegados en batalla hasta alcanzar la victoria que nos permita consolidar la patria que será definitivamente bolivariana, socialista y chavista. Gracias por ver el video. Vida, 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 vida para entregarle la vida a la lucha revolucionaria. Gracias por ver el video. Y aquí en el estado de Barinas lo seguimos fortaleciendo. Seguimos profundizando la revolución cultural. Y aquí en el estado de Barinas lo seguimos. Despedimos el pase desde aquí para irnos directamente allá a la plaza con el pueblo, al Camoruco, por ahí pasamos con el comandante, en aquella batalla de Sabaneta a Miraflores. Y nosotros vamos de aquí, de Sabaneta a Sabaneta, para bautizar este extraordinario libro. Bueno muchachos, felicitaciones. Dale, adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...específicamente en la avenida principal de esta localidad, donde nació el Comandante Supremo Hugo Chávez. Nos encontramos acompañados por un mar de pueblo que ha venido a conmemorar este aniversario del natalizo del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Nosotros vamos a conversar con algunas de las personas que han venido a participar en esta actividad, a rememorar esta lucha, este legado del Comandante Supremo y sobre todo asumir ese compromiso con la Revolución Bolivariana para darle continuidad precisamente a cada una de esas políticas implementadas en revolución. Por favor, su nombre y el compromiso de ustedes como base de la Revolución Bolivariana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ...específicamente por los latinoamericanos y prácticamente por el mundo. Este es un líder que a nosotros nos dolió el alma cuando se fue físicamente. Pero cuando él deja de existir en la tierra, nosotros, los que lo amamos y lo seguiremos amando, mientras Dios nos dé vida, sabemos que tenemos un gran compromiso con el proceso revolucionario, con el Comandante Chávez y con la patria Venezuela. Un compromiso de dar nuestra vida si es necesario. Bien, nosotros continuamos entonces, el presidente Nicolás Maduro en esta manera, en este momento está realizando el recorrido que lo trae desde la Casa Natal del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías hasta acá, hasta la tarima donde acaba de hacer presencia y también actos culturales autóctonos de esta zona están haciendo en este momento, están presentándose en este momento para el deleite de los revolucionarios y las revolucionarias. En este momento, el presidente Nicolás Maduro se acerca y saluda al pueblo que se ha congregado acá en el municipio de Alberto Arbelo, Torrealba, específicamente en la localidad de Sabaneta. Recordemos, tierra natal del Comandante Supremo Hugo Chávez, aquí a pocas cuadras, pues dio sus primeros pasos. El líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez también, pues conocía lo que eran las primeras letras, que es lo que ha estado a través de la rememoración. Un día 4 de febrero del año 92, se estremeció nuestra patria, el comandante y surgió. Semblaron los oligarcas, el imperio se chorreó, valientes boinas rojas con esperanza y valor, levantaron las banderas en digna revolución. ¡Epa vale si ese juguito lo vi en la televisión, me parece estarlo viendo, contemple de gran varón, que con voz de trueno franco, por ahora conminó al pueblo venezolano, unido en una emoción. Que siguieran el ejemplo que el Sabanetén se dio, por los caminos y sabanas como un incendio creció, el fervor bolivariano que Chávez incentivó, en el alma de los hombres y las mujeres de honor. Compatriotas combatientes, impregnados de esperanza, dignidad y decisión. Se agiganta tu figura, comandante luchador, hasta por el Medio Oriente se siente fuerte tu voz. Desde América a la China, del África al Ecuador, Latinoamérica unida levanta un solo blasón, Cuba, Argentina y Bolivia, un sueño emancipador. Ya te has sido camarada, frente al Estado Mayor, porque debes presentarte ante el General Simón. Ya el Comandante de Acero ha cumplido su misión, nos deja su pensamiento y un proyecto de nación. Al pueblo entregó su vida y al pueblo le rindió honor. Por eso digamos todos, todos a una sola voz, Chávez vive por siempre y para siempre, ¡viva la revolución! Por eso digamos todos, todos pero con amor, ¡Chávez vive por siempre y para siempre, ¡viva la revolución! Parte entonces de las emociones que se viven acá en el municipio de Alberto Arbelo Torrealba, en este acto de conmemoración de los 59 años del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Parte de las actividades culturales, vamos a seguir escuchándolas. Vives en mí, Padre Comandante, hoy el pueblo es fiel testigo de porvenir. La, 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 y vives en mí. Porque entregaste tu vida, Latinoamérica está unida solo por ti. ¡A ver fuerte! Vives en mí, en el corazón del pueblo, te darás esperanzas y un amor eterno. Chávez vivirá, su legado es inmortal Vives en mí, en los niños que te aman Y en cada rincón de mi linda patria Que siempre amaste en verdad Chávez siempre vivirá, vivirá Vives en mí, amor con amor siempre se paga No se volviste las ganas de ser feliz Vives en mí, en cada rostro que sueña Por defender la bandera de mi país Vives en mí, en el corazón del pueblo Sembran esperanzas y un amor eterno Chávez vivirá, su legado es inmortal Vives en mí, en los niños que te aman Y en cada rincón de mi linda patria Que siempre amaste en verdad Chávez siempre vivirá, tu amor nos dejaste Comandante, viva tu ejemplo y valor A tu familia hoy le decimos Que el pueblo está siempre contigo Vives en mí, en el corazón del pueblo Sembran esperanzas y un amor eterno Chávez vivirá, su legado es inmortal Vives en mí, en los niños que te aman Y en cada rincón de mi linda patria Que siempre amaste en verdad Chávez siempre vivirá, vivirá Muchas gracias Ejemplo y legado para la juventud Especialmente para los niños Que hoy asumen también la bandera de la construcción de la patria El amor que se expresa en Sabaneta Albelo Torrealba Muestras de amor, de exclusividad del pueblo Y también de estos niños que son la vanguardia De la revolución bolivariana Aparte entonces de las emociones que se viven acá en Sabaneta Cuna de la revolución bolivariana Tierra natal del comandante supremo Hugo Chávez Allí al fondo también podemos apreciar el camoruco Este árbol emblemático de esta localidad de Sabaneta de Barinas Gracias por ver el video Gracias por ver el video